Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo unos detalles de Grandfather 5, bueno, han dicho que con Franklin haremos misiones de guerras de pandilla o carreras de coches, vamos, vamos a poder hacer de todo prácticamente en este juego. Yo me imaginaba también que los robos iban a ser parte de la historia principal, bueno, saber que no va a ser así, saber que las historias están de robo y esto serán misiones secundarias o algo así, no sé cómo lo harán. Luego vamos a tener DLCs, no se sabe todavía cuándo los van a poner, ni ningún detalle de los DLCs ni lo que va a contener, pero bueno, ya se sabrá más adelante, todavía no ha salido el juego, pero bueno, por lo menos se sabe que vamos a tener DLCs en este juego. Luego, por primera vez en Grandfather 5 vamos a tener rutas de autobuses, vamos, esto ya es lo que le faltaba para dar realismo al juego, va a tener sus paraditas y todo, no sé si nos podremos subir, vamos, yo creo que sí, que supongo, vamos, lo más seguro. Pero bueno, vamos a tener rutas de autobuses como en la vida real. Luego, como dijeron ya anteriormente, yo lo tengo entendido, pero bueno, lo han puesto como nuevos detalles, las habilidades especiales, aunque bueno, lo llaman poderes, de cada personaje se activarán con el L3. Y bueno, las fotos que se hagan en el juego se pueden cargar en el club social de Rockstar. Bueno, estos son los nuevos detalles que han dado, a ver, estamos ya apuntando de que se ha que del juego, así que nada, espero que nos pongan pronto el trailer multijugador, que es lo que falta por enseñar, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.